¿Pino? Sebastián, te agarró el pañuelo, ¿no? ¡Luchara! ¿Qué pasó? Parece que estamos aguentando de frío con las manos. Vamos a veros para allá. ¿Para allá? Vamos a veros para allá. Vamos a veros para allá. Vamos a veros para allá. Al REBOX. Pero si es bueno, vamos a veros para allá. Men down. ¿No vale? ¿Estás bien? Vamos a ser $5,000 esta año. ¿Dónde están los videos del año? De vuelta a trabajar, de vuelta. Este es un momento de Kodiak. ¡Aplausos! Es único. ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué tonto! Pechea, pechea. Dice, yo peche. Y no sabía acordar un poco. Pechea, pechea. Espera, espera. Se abojó el agua. Se abojó. Claro, y yo me levanto ahí. Estaba hoy en la punta. ¡Ay, Dios! Ya será hoy. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!